En lo que es aquí el Jardín Ana María Gallaga en la ciudad de Pénjamo. Déjenme decirles que pues ya concluyó lo que fue la marcha pacífica en conmemoración al Día Internacional de Personas con Desaparición Forzosa. Y en esta ocasión, pues aquí la señorita nos hará favor de concedernos una entrevista. Vamos a dialogar un poquito con ella. Buenas tardes. ¿De dónde viene? Buenas tardes. Nosotros venimos de Irapuato, Guanajuato, del colectivo Hasta Encontrarte. Nos acompañan diferentes colectivos. Viene un colectivo de León que se llama Buscadoras Guanajuato, un colectivo de Celaya que se llama Una Promesa por Cumplir y la directora de Mujeres Desaparecidas Guanajuato. Todos estos colectivos, señorita, han venido realizando una intensa, intensa búsqueda traducida en muchas, muchísimas jornadas de, en ocasiones hasta 24 horas, tratando de buscar a personas desaparecidas de manera forzada. En esta ocasión, pues, bienvenidos a Pénjamo. Como usted se podrá dar cuenta, Pénjamo pues tiene un total de 56 personas desaparecidas de manera forzada. ¿Cómo los trató la gente de Pénjamo? La gente de Pénjamo le hemos venido dando acompañamiento desde hace tiempo. Son personas que no pertenecen a ningún colectivo, pero nosotros como víctimas, ahora también nos consideramos defensoras de derechos humanos. Y nosotras hemos recorrido desde hace aproximadamente ya dos años un camino muy espinoso. Y estamos luchando porque las personas que ahora sufren también de una desaparición no pasen lo que nosotras ya pasamos. Nosotros nos enteramos de algunas cosas, como de una menor de edad que desapareció aquí en este municipio, la cual la fiscalía no quiso recibirle la denuncia a la familia y no pusieron de manera adecuada ni de inmediato la alerta AMBER ni la alerta AMBA. Este hecho nos preocupó mucho. Sumándole el número de desaparecidos que está creciendo en un número rojo alarmante, decidimos venir a apoyar ya que una compañera del colectivo Hasta Encontrarte radica aquí en Pénjamo. Ella tiene a su hermana desaparecida y nos invitó. La verdad la gente de Pénjamo nos arropó muy bonito. Es un día muy triste, nos da mucha tristeza ver cómo en nuestro estado cada vez hay más municipios sufriendo este tema de la desaparición y que un pueblito tan bonito como lo es Pénjamo también esté pasando por esta crisis de deshumanización que estamos viviendo porque las desapariciones y la indiferencia de las autoridades es un tema de deshumanidad también. que invitar también a la sociedad a que se solidarice, que sean empáticos con aquellos que tienen un familiar desaparecido. A veces cualquier información, por más mínima que parezca, nos puede llevar al paradero de las personas que buscamos. El simple hecho de compartir una foto en redes sociales puede llevar a que nosotros localicemos a nuestros familiares, entonces por eso decidimos venir aquí a Pénjamo para hacer visible que está existiendo un problema y hacer un llamado a la sociedad para que no normalicen la violencia. O sea, la violencia no la podemos ver como algo normal, no podemos estar viendo como algo normal que de ahí desaparezcan niñas, niños, adolescentes, jóvenes, padres de familia, madres de familia y no podemos quedarnos callados. Un movimiento social no es cada seis años cuando hay elecciones o cada tres años cuando se elige a un alcalde. Un movimiento ciudadano es levantar la voz cada que hay alguna injusticia o que no se están haciendo valer nuestros derechos. Observo, miren, inclusive en estos momentos arriban elementos de la policía, del ejército. Bueno, a los policías municipales de Pénjamo, mis respetos para ellos. Hemos visto que son elementos que trabajan, que han dado excelentísimos resultados. El ejército, pues hasta ahorita aquí en el municipio de Pénjamo, no le hemos visto ningún resultado. Perdón, perdón, me interesaba que el público viera que están haciendo acto de presencia a las autoridades. Ojalá y que esto vaya para bien de estos movimientos. Oiga, estoy viendo aquí los comentarios, hay como cinco o seis personas de Abasolo que están interesadas en sumarse a algún colectivo. ¿Dónde las pueden contactar? Mire, no me diga, si gusta mejor me da un teléfono, necesito proteger también su integridad. Pero tenemos página, página de Facebook, en Facebook estamos como hasta encontrarte la página y también como colectivo hasta encontrarte. Ahí nos pueden mandar mensaje, toda la información se maneja de manera anónima, nada más queda entre las madres buscadoras. Sí, es colectivo hasta encontrarte. Así es. En Facebook, ¿verdad? Así es, y en Twitter y en Instagram estamos con el mismo nombre, hasta encontrarte. Oiga, yo anoche hacía una invitación al público para que asistieran y respaldaran esta marcha pacífica y hacía yo por ahí algunos comentarios, ¿verdad? Me gustaría escuchar de viva voz de su persona, de usted, ¿qué tan doloroso es esto? Es una agonía diaria, yo creo que la muerte es algo que duele, pero que tienes que aceptar y confrontar con dignidad y con amor. Vivir un duelo ya pasó, pero la desaparición es una tortura diaria. El que un día despiertes y ya no sepas dónde está tu familiar, quiero que la gente se imagine que un día le das un abrazo a tu padre o a tu hijo y te dice que ahorita regresa y nunca más lo vuelves a ver y no sabes qué pasó con él o ella, es una agonía indescriptible. También es un sufrimiento porque las pierdes a tus amigos, la familia se aleja, ciertas autoridades también, entonces es un tema muy complicado y muy doloroso. Ya la están llamando, vámonos, por aquí las acompaño y pues bienvenidas a Pénjamo, Pénjamo es su casa y estamos a la orden, cuídense mucho. Oficiales, buenas tardes, Dios los bendiga también. Gracias, Dios los bendiga.